Estoy grabando, o sea, claro, porque hay que subirse a YouTube, jaja, déjame compartir pantalla para estar en el lugar donde quedamos, espérense, estoy compartiendo ya, no, no estoy compartiendo. Ya, compartí, ahora sí estamos compartiendo y la, en el lugar que me quedé, una de las cosas importantes, es la fórmula para alcanzar esas mentes que uno se tiene. Uno lo visualiza, lo tiene en mente, siempre, uno se va imaginando en esa persona que uno quiere ser, en esas cosas que uno quiere tener. Uno sueña con eso, o sea, lo que uno tiene que hacer es obsesionarse con lo suyo, obsesionarse con lo que tú quieres, sé la idea. Tú tienes que, por ejemplo, ese, por ejemplo, el novio, el muchachito que te gusta, ese, tu mente es tu novio, ¿verdad? Es el muchacho que te gusta, o sea, tú lo piensas día a día, tú lo imaginas, ¿verdad? Eso es lo que tú tienes que hacer, esa idea. Es lo manifiestas, que esa es la palabrita que está famosita, que literalmente manifestar es orar, creérselo, afirmarlo, y esa, como yo dije ahorita, esa cosa negativa, por ejemplo, que no, que yo no tengo eso, no, que yo no puedo, no, que yo no tengo eso, nada de eso. Uno lo que tiene que es ponerse mentalmente dispuesto, por ejemplo, miéntate. Si tú dices que tú no puedes, y en verdad tú no puedes, miéntale a tu mente, a todo tu ser, que si tu mente se lo cree, te digo que tú no vas a poder hacer. Tú vas a crear las herramientas, si tú te predispones, si dices que no puedes, eso es estancarte, eso es que tu mente va a decir que no, que tú no puedes, entonces ahí tú te vas a sentar y te vas a estancar. Entonces, ahí que tú vas a decir que tú no vas, que tú no vas a poder hacer eso, que tú no vas a trabajar en eso, y que tú no vas a trabajar, esforzarte en eso. Entonces, si tú no trabajas en eso, dispuestas por eso, entonces tú no lo vas a poder lograr, tú no lo puedes, tú no vas a poder obtenerlo. Entonces, tú tienes que, como te digo, después, que tú después lo obras, lo crees, lo afirmas, lo imaginas. Entonces, tú lo que tienes que hacer es trabajar, trabajar, para antes, la motivación, aunque está muy, la gente diciendo que no, que no motivación, díjense eso, la gente que dicen que no, que con la motivación no, díjense eso, que eso es la pullita que tú necesitas para impulsarte, para hacer la cosa, al final de todo, la motivación es importante. Pero que también, no hay que olvidarse, que aunque no está la motivación, lo que gana es la disciplina. Entonces, hay que ponerse positivo, porque para eso es que hay que hacerlo, ¿verdad? Para poder motivarse, hay que ser positivo, y para trabajar, hay que ser disciplinado, hay que estar en constante movimiento, en constante, ser consciente y consistente, permanecer, ser dispuesto para hacer esas cosas que tú quieres hacer. Y, dije, uf, por arte en Alemania, nada de eso, usted trabajó su cosa, que cuando la gente dice que no, que eso fue suerte, que ese privilegio, y yo, ok, nada de eso, usted lo trabajó, usted lo logró, porque usted se esforzó. Entonces, nada más que es satisfacerse, ese orgullo que usted tiene cuando usted logra eso, porque usted trabajó por eso, usted se lo fajó, usted oró full por eso, pero, que eso es cuando ya tú, cuando no eres tú, cuando no eres ya de tus fuerzas, cuando, por ejemplo, tú tienes una meta que realmente, ya eso hay que dejárselo a Dios, que eso no está fuera de tu mano, realmente, ahí que tú tienes que decir, al menos yo me estoy moviendo, me estoy moviendo para que se de eso, pero ya eso está fuera de mi alcance, y decir, no desmotivarme, y que por eso, si no decir, yo hice todo lo que pude, yo hice, me moví, y aunque no se pudo, estoy satisfecha por el hecho que al menos me moví, y no fui como esas personas que dijeron, que no, que se predispusieron, y dijeron que no, que yo no puedo, que no, que no hice eso, o sea, ahí, tú al menos tienes, tienes esa satisfacción de que al menos tú, te motivaste, hiciste, te accionaste por eso, hiciste tu plan de acción para poder lograr esas cosas, entonces, que al final, como yo dije ahorita, al final, ese queda en tu corazón el hecho de que tú te moviste, y que tú te puedes recompensar, aunque no lo lograste, no, te salió como tú quisiste, pero está ese, ese, ese orgullo de que al menos tú te moviste, no como otras personas, que se quedaron estancadas, se dijeron que no pudieron, cuando muchísima gente tiene más privilegios que tú mismo, y como dije ahorita, la mente juega un papel muy importante, por eso la salud mental y emocional, es muy importante, porque yo he comparado mucho, yo he comparado mucho, lo que es, cuando yo estoy en un momento down, en un momento que no estoy, a mi silla, no estoy motivada, y algo que yo me reté mucho, en el año pasado, es que, aunque yo no tenga fuerza, aunque yo estoy cansada mentalmente, no estoy, por ejemplo, ansiosa, estoy en depresión, o lo que sea, hay mucha gente, que ustedes deben ver que, por qué le pasó esto a los otros, que hay mucha gente, y que, que fueron funcionales, fueron funcionales, y yo no estoy diciendo, que, 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 porque hay que también, una cosa es, cuando tu cuerpo te dice que tiene que descansar, descansa, o indique, descansa, descansa, pues si cuando tu cuerpo te dice que tiene que descansar, pues, pues descansa, pero, hay muchos también, que, hemos sido todos, hemos sido rezagados, hemos sido los que no se mueven, y hemos sido los que se mueven, y se, y, y se esfuerzan por, por rogar aquello que quieren, entonces, cuando, como te digo, cuando tu cuerpo no te da más, realmente, y tu cuerpo te está pidiendo que te canse, por ejemplo, por favor, descansa, porque, será peor, que si tú no descansas, no te regulas, no te da ese, por ejemplo, ese mensaje, 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 masaje mental, que tú tienes que darte, para poder recuperarte, y luego, seguir adelante, para tú alcanzar tu meta, tu objetivo, entonces, si tú no descansas, pues, adivina qué va a pasar, mi amor, ahí, que te va a pasar peor, y tu cuerpo te va a pasar fractura, tú no vas a poder lograr, ahí, que verdad, que tú no vas a poder lograr lo que tú quieras alcanzar, entonces, como te digo, si tú no lograr, eh, esa cosa que tú querías, no importa, eh, o sea, se, se, paso, ¿se escucha? ¿se escucha? Me dice, que le di un botón aquí, sí, ok, ok, que le di un botón, me quiero poner ahí, se pasa, le di, ok, seguido, ahí, eso es, eso es lo que le pasa a las personas que tienen déficit de atención, que ahora, 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 ahora no sé por qué hilo fue que, se me fue el hilo, por qué, dónde que yo estaba, eh, ok, eh, una cosa, que, me pasó el año pasado, que ahí fue que yo dije, contra, por eso es requete importante de la salud mental, porque ahí te surge lo que es un bloqueo, te surge que cuando está mal, te surge que lo que es un autosaboteo, autolesiones, eh, que eso hace que tú no des ni para atrás ni para adelante, o puede ser peor, que te vayas para atrás, para atrás, para atrás, o sea, que esa cosa que tú habías alcanzado, por ejemplo, que tú hacías todos tus hábitos, todas tus cosas, y de que ahora, de un momento para otro, tú no quieres hacer nada, entonces, hay que aprender también esas auto, esas herramientas que tú necesitas para, eh, que en el transcurso, tú, en el camino, tú, eh, por ejemplo, si tú estás cansada, te pasa algo, por ejemplo, en las notas, que te dijeron que tú no das para eso, o sea, el primero que te está diciendo que tú no das para eso, realmente, no son la gente, el primero que, que, eh, y cuando más tú te lo crees, analiza eso, cuando más tú te crees de las cosas negativas que dicen la gente de ti, y te está chocando, es porque algo tiene que analizarte a ti, que por qué te está chocando, o sea, realmente, dentro de lo que tú creías, o tú crees, los malos, eh, los malos comentarios y la crítica que dicen la gente de ti, entonces, cualquier cosa mala que te pase en el camino, tú lo que, cuando tú tienes las herramientas, tú lo que haces es autorregularte, y decir, y convertir esa cosa, y esas cosas negativas, esas que esas limitantes, ponerla positiva y decir, no, realmente, yo doy para esto, yo puedo, y yo lo voy a lograr, solo que tengo que enfocarme en esas cosas que, que yo hice mal antes, y volver, convertirlas, eh, por ejemplo, si yo hice, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, digamos, dejé una tarea más parada, tarde, entonces, lo que tengo que hacer, eh, pues, eh, organizar mis prioridades, organizarme, eh, mi horario, y decir, no, tengo que, esas cosas que me hizo más difíciles, ponerla en primer lugar, eh, porque esas tareas, eh, tengo que llegar a tal hora, entonces, por eso, es lo que, es bueno, tener una buena planificación, una buena organización, porque, a, a raíz de eso, en todas, en todas las áreas de tu vida, tener una buena organización de eso, porque a raíz de eso, es que tú puedes, eh, que, que no te lleguen a pasar, eh, cosas que tú puedes evitar, a futuro, entonces, ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Eh, déjenme ver, ¿qué esperas para comenzar? Bueno, ya dijimos, eh, lo que, que tenemos que definir nuestras metas, la creación de los planes, eh, de aprendización, mantenerse enfocado y motivado, eh, eh, ya cuando se ponen los obstáculos, tener las herramientas necesarias para, eh, cuando lleguen los obstáculos, eh, salir, salir ileso de ahí, eh, ahora, ¿cómo mantener el progreso? Eh, ¿cómo mantener el progreso? Aquí, dice, ok, aquí, ¿cómo mantener el progreso? Eh, un día a la vez, o día uno, eso fue lo que dije ahorita, enfócate en el proceso, y no en el resultado, sí, eh, aquí está, yo le mandé el horario, semanal, el reízo mensual de hábitos, eh, una de las cosas, que, dije, también fue que, se tienen que, eh, recompensar, eso es importante, se tienen que recompensar, háganse una cena, háganse algo, cómprense algo, ustedes, tú, tú, tú hiciste esto, vamos a darte tus regalos, porque tú lo hiciste, entonces, muy fácil, felicitar a otra gente, porque los dos metas, pero a uno, uno no reconoce la meta que uno ha hecho, entonces, es importante lo que es, reconocerse, esas son mis metas, como dije, como dije, la voy a pegar, entonces, ay, tiréme una foto, así, yo estoy esperando, tiréme una foto, ok, porque me lo sé, Instagram, ok, pues sí, vamos a poner esto, ¿qué me falta decir aquí? Una de las cosas importantes, pedir ayuda, algo que, que a mí me cuesta realmente, algo que a mí me cuesta, y que yo sé que a muchas personas, nos cuesta, es pedir ayuda, pedir ayuda, ¿cómo? Pidiendo consejo, que tú no sabes esto, tú le dices a alguien, ayúdame a hacer esto, hay muchos videos, hay muchos videos en YouTube, hay muchos libros en YouTube, en audiolibros, hay muchos libros, PDF, por ahí, que hablan de hábitos, que hablan de lo que sea que tú quieras, porque tampoco, no es solo lo que tú, lo que yo hago, por ejemplo, lo que aquí yo estoy hablando, es de hábitos, que pueden hacer, que uno alcance, esas cosas que tú quieres, pero, por ejemplo, aquí hay profesores, de una vista, ¿cómo se llama? Dentista, psicólogo, que cada cosa, en el área que uno te, pidiendo ayuda, esas cosas que tú quieres, por ejemplo, si tú canta, busca, esas herramientas, esas informaciones, porque, estamos utilizando muchos, las redes sociales, las, las plataformas, de, solo para entretenimiento, y una de las cosas importantes, que tú lo que escuchas, ves, lees, oyes, todo eso, es, te ayuda, o, te, 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 te quita del camino, que tú quieres lograr, entonces, importante, que todas las informaciones, que tú vayas, a buscar, y también, lo analices, porque, también, puede ser, que hay, tendría una información, que tú crees, que es buena para ti, y al final, no es buena para ti, no va con, con lo que tú, eres, con tus valores, con lo que sea, entonces, es importante, eso, para hacer una limpiada, una limpiada, ahí, en las redes sociales, a, a quien tú sigues, que, que no va, con la persona, que tú quieres ser, con la persona, que tú quieres, el hogar, y que también, tan, eso es importante, tan, eh, no, no digo, que todos, eh, todo, todo, puede ser influenciado, pero también, tienes esa mentalidad, de que tú, no todo, eh, lo que digan esa gente, eso es, sino que, tú puedes tener, como esas rejas, esas, eh, como ese, esa, esa herramienta, de la cocina, colar las cosas, y sacar a basura, lo que tú no necesites, eh, para mí, es uno de los aprendizajes, más importantes, yo, eh, como tuve, del año pasado, porque, todo lo que tú consumes, eh, te, te lleva a ser la persona que tú eres, o te atrasa, entonces, también eso quiere decir, con tus amigos, esas, eh, cosas que, juntarte con gente, que te lleguen, a, a impulsar, para tu progresar, para ser esa persona que tú quieres ser, y, y para, que te ayuden, porque hay gente que no ayuda, entonces, déjame ver, qué cosas me faltan por acá, sacrificar los fraceres momentáneos, eh, tener en cuenta que los errores y fracasos son necesarios, una de las palabras que más me marcó realmente, desde el año pasado, es que, nadie va a venir a salvarte, salvarte tú mismo, la primera persona, como dije al principio, la primera persona, que, que, o sea, tú eres la persona que tú estás, que, que, que tú debes contar contigo misma, entonces, tú tienes que, ser esa persona, eh, la primera, que piense bien de ti, porque, si tú estás esperando, pero, una motivación externa, alguien que, que te ayude, hay muchas veces, cuando tú necesitas esa motivación, o esa ayuda, tú no la vas a llegar, no te va a llegar, entonces, esa es como, una motivación, esa es como, una exhortación, es lo que estoy diciendo ahora, como una exhortación aparte, de, de aprendizaje que obtuve, pero que también, como dije antes, tener esos amigos, y esas personas, claves, que te puedan ayudar, y, sacarle los pies, si hay que sacarle los pies, a gente, que, no te están encaminando, al propósito, y a, a la decisión, a la persona que tú quieres ser, más adelante, verdad, y, que de ahora, visualícense, sean lo que ustedes, si, yo digo, de ahora mismo, yo soy una persona exitosa, soy una persona, eh, grande, tengo, todo lo que, 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 en mente he querido, me visualizo, y digo, ya yo lo tengo, ya yo, está ahí, yo soy lo que, quien digo, que, que siempre he querido ser, yo tengo los hábitos que tengo, eh, que quiero, eh, que siempre he querido, tener, entonces, hay que ser esa persona, ese coach, que, que muchos necesitan, porque muchos, que sabemos, muchos, damos los consejos a las personas, eh, y nosotros, no lo aconsejamos nosotros mismos, no lo, ayudamos, que, nosotros, a veces, somos nuestra misma, piedra de tropiezo, para, eh, alcanzar esas cosas, entonces, eh, como digo, eh, tener siempre, mente positiva, estar enfocado en el presente, para, lograr esas cosas, y disfrutar el proceso, tener esas herramientas, ¿cuáles son esas herramientas? Porque estoy hablando hace mucho, de herramientas, eh, para, porque ya, las herramientas que ustedes tienen, para lograr lo que quieren, ya están, ya ustedes la tienen, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son herramientas? Que, pueden hacerte, eh, pero, que te pueden ayudar, en el transcurso, del tiempo, con tu salud mental, con tu, déjame buscar, porque lo tengo escrito aquí, que te pueden ayudar, con tu salud mental, y, con tu, con tu, salud emocional, por ejemplo, esta va a ser límites, es que va a ser límites, contigo misma, y con los demás, que en el transcurso del tiempo, yo te voy a detallar, cada herramienta, yo te la voy a detallar, con cada, reunión, yo te la voy a estar detallando, entonces, no se preocupen, yo te la voy a detallar, ok, no la tengo, no la encuentro, esas herramientas son, saber si se límites, con los demás, y consigo mismo, eh, también, saber, esas, autorregularse, esas herramientas, para, no que, cuando estás bajo presión, bajo estrés, bajo nervios, saber como, eh, como, como, caer en cuenta, como, autorregularse, eh, también, esas afirmaciones, que, las afirmaciones son, ponerse esas cosas, creencias limitantes, esas cosas, negativas, que tú piensas de ti misma, en positivo, por ejemplo, si tú crees que tú eres insuficiente, decir, yo soy suficiente, eh, si tú crees que tú no puedes decir, yo, yo puedo, eh, en el transcurso, todas esas herramientas, lo que van a hacer, es que, cualquier momento, cualquier cosa, que tú enfrentas, tú lo puedas combatir, y que tú no caigas, por ejemplo, una ansiedad, una depresión, y, como dije, la salud mental es importante, para tú poder, lograr esos objetivos, por lo tanto, las herramientas, que tú llevas, en tu botiquín, ¿verdad? son, son, son sumamente importantes, para, para lograr, y para que nuestro año, sea, sumamente, edificante, hay un mensajito, que yo vi, en, en Instagram, una imagen, que decía, que creemos, que lo más importante, es ser productivo, que eso es lo que más demanda, ahora mismo, siempre hacer, 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 pero realmente, lo que más demanda, eh, lo que es más importante, ahora mismo, es lo que, tener una buena, eh, madurez, emocional, tener, las herramientas, es, tener una buena salud mental, y emocional, hasta aquí, no sé, si, tendría, algo yo, más que decir, eh, que tienen ustedes, que decir, que preguntar, o qué, eh, saben ahora, que hay para siempre, Oli, ¿me escuchas? sí, eh, que no recuerdo, bien, tú mencionaste, cuatro puntos, que el uno era, eh, comprometerse con, o conmigo misma, ¿cuáles eran los demás? Liz. Primero, y que realmente, yo lo dije en mi cabeza, yo no tenía, ni nada, pero, son, fueron, aprendizajes, que, que me tuve en transcurso, eh, eh, se me fue dando, y que yo fui alineando, entonces, lo primero es, que tú tienes que estar, eh, comprometido contigo mismo, eh, enfocarte, eso lleva, enfocarte, en lo primordial, en priorizarte a ti, eh, eh, lo segundo es, eh, visualizarte, eh, esos son, lo de la fórmula, pero, wow, ustedes, ustedes ya han inscribido eso, ustedes ya han inscribido, porque realmente, yo lo dije en mi cabeza, fue un resumen, de lo que yo dije ahorita, eh, déjame ver, se me, nos estamos quedando, sin tiempo ya, déjame ver, comprometerse contigo mismo, priorizarte, quitar toda la barrera, eh, que haya, eh, wow, el otro era como manifestar algo así, orar por eso y así, ajá, esa es la fórmula, la fórmula es de aquí, ahora sí, lo vemos, pero es que yo dije cosas muy puntuales, porque yo lo dije de mi mente, esa es la fórmula, visualizarlo, manifest, eh, manifestarlo, eh, trabajarlo, y ahí tú lo logras, eh, ahora, lo que yo aprendí, fue, que hay que comprometerse, quitar toda la barrera, que uno tenga, eh, todas las reacciones, comprometerse consigo mismo, mantenerse en el presente, también fue lo que yo dije, mantenerse enfocado en el presente, eh, no estresarse, tener las herramientas necesarias, para, eh, no caer, por ejemplo, en una ansiedad, o en una depresión, o lo que sea, que más, si alguien ayuda, a retroalimentar, lo que yo dije en el principio, eh, y eso fueron, realmente, en el resumen, de todo lo que yo dije, porque yo dije muchas cosas, yo dije muchas cosas, si quieren decir algo, no sé, no quedan ocho minutos, si quieren decir algo, pero aquí yo quería algo, que sé que, para tener un go-up, que eso fue, cambio de mentalidad, llenar nuestro espíritu, preocuparnos por nuestro bienestar emocional, mental, y físico, sanar nuestro, niño, interior, esas, eh, negativas, que uno tenía desde niño, que nos, nos inculcaron, inculcaron, o sea, no, no pusieron ese chic, ese chic, eh, quitarla, eliminarla, y subir nuestra autoestima, y tener amor propio, eso es una de las cosas, que uno, eh, para, cuando uno tiene eso, eh, te va a tener todo, te lo garantizo, que cuando tenga eso, va a tener lugar a todo eso, que construye su nariz, tengo una pregunta importante, digamos que, la mejor, digamos que, con eso, dime, brisa, ya, que tienen algo que decir, yo voy a subir esta grabación, para, eh, si ustedes lo quieren ver después, lo puedan ver, ok, eh, hasta aquí, miren, algo que también hay que ver aquí, mirenlo aquí, eh, eso es de, de mi diario, una cosa, wow, es importantísimo, porque, yo no hablé de esto, mi diario, que es, significa diario, eh, que lo vamos a hablar en el grupo, es, para sabernos, autorregular, para que, eh, ahí tú hay que ver reflexiones, ahí tú, te mantienes consciente, tú, que tú, eh, dices, qué cosas, vienen de tu niña interior, que no tan, que ya no van, con, de acuerdo con lo que tú eres ahora, eh, eliminarlo, ya, y reflexionarlo, es como, tú tienes que ser tu madre, en ese journal, tú tienes que ser tu madre, oh, wow, qué está pasando aquí, me están rayando la pizarra, eh, me están rayando la imagen, ok, aquí, yo escribo, no tiene que ser diariamente, pero, si tú estás pasando por un proceso, ahí, que más tú necesitas tú, tu journal, reflexionar, la cosa negativa, positiva, entonces, eso es una de las cosas, que más me ha ayudado, en mi crecimiento personal, y, como digo, ahí tú, te pones a escribir, toda la cosa, cuando tú en el futuro, cuando tú lo leas, tú dices, cuando yo me ha durado mucho, emocionalmente, mentalmente, yo es que eso, demasiado, y ahí que yo quedo mis afirmaciones, y yo digo, y me las leo, y digo, y, y cambio mi mentalidad, y todo eso, entonces, una herramienta muy importante, es, tu diario, hasta aquí, señores, yo estaba leyendo algo, que, que decía en mi diario, que en millones de adultos, se hizo cargo, eso, uno no tiene que hacerse cargo, de sí mismo, y de esas cosas, que uno, tenía en mente, desde, tu pasado, por ejemplo, de tu, que esa es limitante, de tu niñez, que era, una de las cosas, que yo me aprendí antes, nosotros acabamos la, la reunión en cerrado, pero estoy hablando de más, estoy hablando de cosas, que ya, probablemente, me tenga que ver mucho, con el tema, pero realmente ayuda, pero, que, una de las cosas, cuando tú vas creciendo, tú te haces cargo, de tu, de tu niña interior, que son, en el, que esa, esa niña interior, se guarda en el inconsciente, en el inconsciente, tu yo más infantil, tu yo, eh, eh, ese, inmaduro, entonces, cuando tú creces, tú vas, quitando esas cosas, esas creencias, y, yo he creído, que mi yo de adultos, se hizo cargo, o sea, se hizo madre, se acompañó, eh, esa madre, por ejemplo, que tú no tuviste, o esos consejos, tú necesitabas de niña, que todavía tú tienes, eso internado adentro, tú dices, tú, coge a tu niña, por ejemplo, si tú estás haciendo algo mal, que tú sabes, eh, que es, está interiorizado en ti, está, es tu ego, tu ego herido, tu, tu niño interior, que, que está hablando, desde sus heridas, entonces, tú, tú puedes cogerte, y decirte, no, mi niña, eso, eh, está saliendo de una herida, del pasado, que ya, no somos la persona que, que éramos, o sea, eso no es, eh, hay un libro, muy, que es de los, cuatro acuerdos, muy importante, que es, que no cogerte nada personal, muy de la cosa, que, que de las heridas, que, tenemos, o que, lo hicimos más grande de la cosa, fue porque nos lo cogimos, de forma personal, y no teníamos, en ese tiempo, las herramientas necesarias, para, eh, no, que no nos duela, o, o hacer la cosa más grande, porque hay muchas de las cosas, la hecha más grande de la cuenta, por, y, una de las cosas que también, hace que nosotros no crezcamos, personalmente, es el hecho de que nosotros no victimizamos, eh, victimizamos, y que, no tenemos, eh, esa capacidad, de, regularnos, y de, aconsejarnos a nosotros mismos, y de tomarnos, eh, ese, ser nuestra madre, ser nuestro, nuestro adulto, eh, trabajar, y operar, bajo nuestras, eh, nuestro yo más consciente, entonces, yo creo que, que llevo en mi botiquín, de primeros auxilios, autoestima, amor propio, gestión de las emociones, control de los pensamientos intrusivos, y creencias limitantes, meditación guiada, que es importante, eh, y afirmaciones, mi journal, no, negociar, que esos son, eh, por ejemplo, esas cosas que tú no negocias, por ejemplo, yo con mi trabajo no negocio, no puedo poner, otras cosas, en prioridad, no puedo, negociar eso, o sea, entonces, con, yo con mi trabajo, por ejemplo, con mi YouTube, yo no negocio con nada, con, con nadie que me tenga, que, traer otras personas, para, para, quitarme de, de mi enfoque, o de lo que yo quiero, de lo que yo sé, que, que me va a satisfacer, que me va a ayudar, con mi, con mi, eh, alogar mis metas, o algo, yo no puedo negociar eso, entonces, esos son, escribir, tus no negociables, tus acuerdos, que tú sí puedes acordar, que tú puedes, dar, eh, los límites, el límite contigo mismo, porque también, pensamos.